hola amigos como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo y en esta ocasión estamos aquí en un convoy de clásicos y me encuentro acá con el compa isma saluda isma y acá con el compa galvez y pues bueno amigos este vamos a hacer un convoy de aquí de celaya hacia san juan del río el compa galvez se va a llevar este 75 50 de primera plus el compa isma el lino olímpico de coordinados y yo acá amigos me voy a llevar el meche con la cromática de flecha amarilla así que vamos los compas quien se va primero que se vaya del más viejo al más reciente por así decirlo va que va entonces vas isma salele tú primero isma perdón perdón estoy enviando un mensaje perdonen simón mi goben simón mi distraído cómo están amigos después de días que no hemos hecho convoy sí, escuchado escuchado esperando a que me invitas un convoy simón ahora sí se armó simón armado sí, 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 sí tengo que configurar las cámaras, mi chis vámonos mis jóvenes vamos a llevar de exposición a los autobuses vámonos pues simón que se quedó isma simón ya se quedó está subiendo a sus pasajeros irá ey o se detuvo para tomar las fotos está subiendo a sus pasajeros irá estaba considerando la cámara simón soy yo o vi que el dina de isma no dice a dina enfrente y atrás no dice de hecho ponle isma el de dina échate una carrera jeje que habla el logo de enfrente te faltó ponerle el de dina ah, cierto vámonos mis jóvenes vámonos pues písale no mi goben, me voy a ir despacio mi carcacha ya no puede jeje aparte hay que cuidarlo así mande tampoco lo vas a cuidar simón nos vamos aquí despacito ahí se me apagó el bus no nos puedo frenar ah, caray acá viene isma uy, ese carrito ya me choco qué caray mi goben se te le transportó isma, ¿verdad? simón pero así está bien, como que digamos que él lleva más adelante jeje es que me fui a poner el logo simón, ahora sí ya así que digamos que estamos recreando como el recorrido que están haciendo los buses clásicos ¿apoco esos también fueron a Celaya? simón, estos andaban en Celaya, creo que fueron a Querétaro y ahí están en San Juan pero el 75-50 creo que no estaba en San Juan o sea, que no, déjame teletransporto a Querétaro jeje, no amigo, ven aquí, vámonos escucho la direccional de Isma ah, a lo mejor tiene cerca su micrófono ¿estás jugando con audífonos Isma o con la bocina? con audífonos ah, ya pero es que lo tengo mal configurado no lo he configurado así que como ven chavos trayendo los clásicos y esta cromática de flecha amarilla pues se la hice porque en sí no viene en el Mechi yo pensé que el Mechi era más viejo que el Dina no creo es del año... de los noventas creo el Mechi casi, casi, casi no hay mucha diferencia con el Dina Digan, ¿por qué no avanza aquí? hasta el rojo no ahhh, no avanches, ya cambié este caracol, no va a avanzar aquí vengo detrás de un bus un viejito y no avanza, eh ya también se quedó aquí Simón el carcachudo el carcachudo ¡Órale! mira, mira este se frenó a medio de la calle ¿cuál, cuál, cuál? una camionetita que estaba ahí se frenó a medio ay, ya la vi ay, ya la vi mira, ahí viene un miado ah, sí, cierto oye, este pulmón lo vi allá saliendo de la terminal el de allá, el que vi de allá de capacitación sí, sí ya va a cambiar mis jóvenes ahí está, vámonos, 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 vámonos ¡Mételo, patrulla! ahí voy, ahí voy, ahí voy sí, pasaste y... sí, 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 sí apenitas porque este carro ya se iba a parar qué caray, mis jóvenes aquí vienen muy tortugos estos carros de hecho, antes de... no, no, tortuga ninja así como lo dije en el video, ahora sí estamos recreándolos el convoy aquí en el ATS ok Isma, ¿a dónde vas? ya llegó a Querétaro, ¿no? digo en... guardo el rojo aquí está mis jóvenes a lo mejor si te alcanzamos, ¿no, Isma? yo creo que sí no, ya se roncó, ¿no? yo creo... ah, no, ya di a la vuelta, ¿verdad? ya está la vuelta no ya, Goven no, mi Goven, está bien larga la fila para ahí mi filudo mi filudo cámara, cámara ventaja ventaja de... tener el carril disponible y la rojo texcoco aquí hay un tunnels pará no, 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 no... no, 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 no... Tiene que darle a los jefes del camino Que cara hay mis jóvenes Pero si verdad como que si se ven diferente los gráficos Si, si, si Ahora lo veo todo más colorido De hecho, yo no estoy usando de esos de gráficos Ni yo Debes que se los puse en la 1.42 creo, 43 La 43 Ajá, pero como si me daba legortolike mejor se los quite Ok Que cara hay mis jóvenes Es una va bien rápido Cámara Isma, vamos Yo a 80 goben Tenemos que ir despacio Oye, 80 aquí como me lo marca Ah bueno Y es que No vaya a salir como la otra vez Que dice que va 80 pero en millas Así es cierto No goben, ahora sí lo tengo bien ¿Ahora sí? No, ya sé que estoy... Ben, pero no Que cara hay mis pensativos Simón pensador Simón mi filósofo Simón mi manuscrita Simón mito de la caverna Simón mi letra cursiva Que cara hay joven Que cara hay joven Que cara hay joven Ahí está Ahí está Estos caracolitos ya me dan ganas de rebasarlos ahorita Jeje, ya ahorita acá en la autopista no? Ya más rapidito Sí, ya ahorita Alcanzo también a Isma Déjale meto el nitro pues Simón mi nitrógeno Uy, luego aquí hay tráfico Ah sí, cierto Ahora como que hay mucho tráfico, ¿no? Sí Uy, aquí chocaron Uy, prénate, prénate Uy, uy, no, no, baches, no, baches Méndigo caracolito Méndigo caracolito De aquí enfrente me dio el cherdón No pasó nada ¿Sí lo viste? Simón, pero no Creo no le tallé el bus Jeje, jeje Que me dio también un frenón No, yo invadí el otro carril Creo que sí le pegué al otro carril Chale Bueno, hagamos que eso no pasó Jeje, jeje Córtalo Ya no veo a Isma Jeje En el minimapa va como 20 kilómetros hasta delante del... Va llegando a la caseta creo Ah sí, cierto Ah no, todavía le falta Uy, 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 uy Uy Pienso que vengo a 85 Nosotros venimos como a 60 Simón, yo vengo a 20 5 Aguasca, aquí hay tráfico, eh Simón Según yo el tráfico está a 1 Pero bueno, quién sabe qué Que habrá mucho Está pasando mucho, 75, 50, eh Lo que estoy viendo Sí ¿Cómo es el único man que tiene tráfico? Ah, pues el no tiene ni el... Ajá Ni el Meche ni el Dina tienen No, esto no tienen No, esto no tienen Yo pensé que sí le iban a poner Todavía el Meche pensé que sí le iban a poner tráfico Eh Ni al FL le pusieron No, ni al FL Ni al Grand tampoco Ni al MP y eso que se ven un poquito más seguidos en los de Estrella Blanca Ok Ni al... ¿Cuál más no lo pusieron? Ah, creo que nada más son los únicos Oye Ah, pues con razón no hay mucho tráfico, mira Es domingo y ya están regresando a sus casas Ah, Simón Rebásame y te voy a ir atrás tuyo No, mi goven Está cargada la carretera Amor Si es mis jóvenes Y el Isma otra vez calladita, mira Isma, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Nada, goven ¿Por qué tú estar callado? Jeje Te dejó la novia, wey Ahí casi me lo hagas goven Anny, te dejó la novia, ¿no? No, ven Jon, 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 hágame el pasaje Me paso atrás suyo, corriendo Si va, amigo, ven, nada más deja que pasen Ahora, ni te toqué Y sonó como si hubiera chocado Ah, caray Si A ver, mis jóvenes Ah Mira, méndigo, camión se me metió A ver, pásate, Galvez, ahorita te digo, eh No te acuerdo, ya Córrele, córrele, córrele No, pero me lo voy a cobrar ¿Te cobró? Me lo cobró, sí, sí, sí Es que yo creo que como que lo cobran automático, ¿no? Pues esa es la de automático Tenías que pasar ahí por la que tienes que pagar Dar enter para pagar Son las de medio, ¿no? La que tienes que darle enter Ajá Deja rebase esta tortuga, de flecha amarilla Es que mi joven vengo aquí a disfrutar del viaje Ya, es que me venía estorbando aquí Sí, es mi joven No se enoje, señor Señor licenciado Órale, órale, ¿qué pasó? Me dieron el cerrón este No manches ¿Lo viste lindo? ¿Lo viste viendo? Sí, 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 sí vi como te di el cerrón what Queda parado tu cargacha No, 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 no se para Opa No lo rebases John, para que veas Ya lo rebase mi goben Mira, y otra, me esta esperando eh, porque le dio, le bajo la velocidad Y... Le dio miñedito Si Si Camara Ovenados Porque luego me hizo en esos, Kimón Aquí vengo con la suspensión loca La suspensión loca Ereida Ah si cierto Como el carrito del Gominola Eh Si No, como esos carritos así tuneados Los Urus Que van hasta el piso, no? Eh Ah, yo se lo deje normalito Ya rebaseis Mayra Se quedo parado Media carretera En la lateral Ah, si cierto ya Waisma Ah, si cierto ya Waisma Vámonos por aquí, porque aquí no hay tráfico Ya ya me fui por acá mi goben Eh, mi goben, mira lo que se hubiera evitado El que tiene diferente Clexon es el Dina y el Meche, verdad? Si Si Uy, este trailer, como se le ocurre Que caray mis gobenes Yo que no quería chocar y con ese, con ese caracolito que se detuvo ahí Eh ¿Quién tocó el Daxon? Ah, Isma, creo Si, Isma, Isma Ahorita venía atrás de mí y se escuché como una abejita Nos vamos para Plus, Ale Si, si, si Para que estuviera Johnny o Blaze grabando Jejeje Se apagó mi camión Que caray mi goben Y las carpetitas son las de ustedes, imagínense Acuérdate que a mi Meche nunca se le destapó el motor Ahora se des... Ahora, ahora, se sumió Ahora tú, ya te quedaste ahí Se sumió Se sumió Jejeje Mira, mira y vengo otra vez Yo, atrás tú y yo, atrás tú y mira A que caray mi sumidero ¿Dónde? Ah, si es cierto, ir a mandar a otro 75, 50 Jejeje Así que si... Aquí en Plus, John Simón en Plus O a que va a Plus 0 Pásale, pásale, deja, espero a mi compi aquí Simón Pásale rápido Sí, de tres lugares, Simón Para que seamos ahí los tres juntos Ahí está No, güven Si no, aquí en la de ODM, ¿no? Mira, también acá hay este... Ah, mira, aquí, 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 aquí Espacio de los Plus, ya Aquí, aquí, al ladito Simón, me voy a parar acá en medio, eh Sí, ahí, ahí Era lo, güven, con las huevines, eh Simón Simón Kiko Simón virtual Aguanten, eh, déjame acomodo bien Espérame, espérame No, 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 espérate Ahí vengo ¿Vas a checar? No, amigo, ven ya Ahí estamos, eh ¿Qué tal? ¿Qué tal? Órale ¿Qué tal? Ahí entré Vengan a conocer los clásicos, mis jóvenes Deja, bro, las puertas son pa' que suban Simón, pa' que los conozcan Simón, pa' que los conozcan A ver si... Sí, este es mi conocedor Ahí tome las fotos Fortuna, carta Ahí tome govenazos, ira Ya el guardia aquí, ya está viendo los mamalones Mira, ya se va el 75-50 ¿Dónde? 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 Hablo de... ¿Dónde? 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 Chaletito no lo estoy viendo Es que estoy tomando fotos Es que soy el buzólogo que ya vino a verlos, jeje Está bueno así que... Que hagan la animación que se meten y se van Simón Simón mi euro de amor Jeje, el brillo de amor Aguas que si cantas Ya te van a decir que le copias Ah, Simón, verdad Que soy el copión Jeje, jeje No, que si cantas Ya eres copiador Si manejas Ya le copiaste al vecino que maneja Pues sí, ya de rato van a decir que Ahora le está copiando a los ubers Simón, ahora va a decir que le ando copiando a los ubers Que si trabajas Ya le copiaste al vecino Pues sí Que si abro una tienda Ya le copié al vecino Ya le copiaste al señor de la tienda Si vendes por internet Ya le copiaste al Mercado Libre Ya le copié a Amazon Jeje, jeje No manches ¿Empregas paquetes? Te apuesto que de ellos han de ser más copiadores que nada ellos Jeje, jeje Te apuesto que es un gato liberador Jeje, jeje Jeje, jeje Jeje, jeje Jeje, jeje La gente tiene laizalde Somos mis jóvenes Unos valentino Ahora nos vamos de más recientos más viejo Va Te muan viejo Jeje, jeje Jeje, jeje Jeje, jeje, jeje Y caray, este, Godínez. Saludos, saludos, sonen, saludos. Vámonos, vámonos, vámonos. Saluditos, saluditos. Saludos, saludos. Saludos, mis jóvenes, saludos. Apliquenla, Godínez. Apliquenla, Godínez. Ahí está. Aguas, Isma. Saludos, saludos. Pásale, me paso a yo, Isma. Te voy, eh. Pásale, saludos. Vámonos, mi estimado niño, copión. Yo aquí los espero. La copiona, la copiona del salón. La copiona del salón. Ayer se tenía una copiona en el salón. A todo mundo le pedía la libreta. Y nada más iba como a los finales. Ese rayón. Nunca les tocó a alguien así en su grupo. De hecho. De la que falta en todo el curso, nada más va a los días de evaluación y ya anda copiando. Yo veo hundido a Galvez. Yo también lo veo hundido. Voy con la trascendencia, ¿sí? Arrebásenme, arrebásenme. Segoven. Ahorita donde lo descompongas. Simón, no me lo das descomponga. Mira, se me ocurrió una idea así, como que un autobús va de grúa, ¿no? Ya. De grúa. Segoven. Ahorita se le van a ocurrir despedirte por hacer esas cosas. No estás viendo que estábamos llevando reliquias y todavía tú estás ahí. Maltratándolos. De juguetón. Este bus es mío ahí. El otro es el original. ¿A poco sí? Oilo. Sí, sí, sí. ¿A poco sí? Yo a mi tío, el que trabaja en Flecha Roja. Simón. El Armando Quintana. ¿Cómo era? Así se llama un sonidero. Quintana. Uno de cumbias. Soso sonido. Quintana. Soso sonido de voz. No se entendió. No se entendió, mi brother. Aquí hay un sonidero. No se entendió, sonidero de amor. Por ahí el Dina se va cambiando de carriles. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo me das el cerrón? La, la. Velo, velo, velo. Ah, y ese go... ¿Dónde está ese gober? ¿Por qué me das el cerrón? Yo voy en mi carril. Pero en el carril de Cuata, porque ahí vas. Oigan, ¿por qué el GPS me está regresando? A Celaya. ¿Trae la suspensión abajo? O ya no. No. ¿Quién sabe? No, ya no. A lo mejor dejaste un marcadorcito ahí. No, no tengo ningún marcador. Me está regresando a Celaya. Para irme por el macrolibramiento. Y luego subir a San Juan. Ah, caray. Ahora falta que nos vaya a crasher aquí adelante, ¿no? Que no haya camino. No lo invoques. Agua sisma en el carril de Baja, hay un trailer. Simón, va, muchos troques. Pásense a la de media. What the... Se me desapareció. ¿Qué pex? ¿Por qué? No sé, vi un carro así como que volando a mil por hora. Yo también, yo también. ¿Verdad que sí? Y dice sí, el troque desapareció. Sí. No, yo vi... Yo vi nada más como John chocó a alguien. No, yo no. No he chocado. Y fue cuando dijeron que... Es como que el troque se le desapareció y salió un carro volando. Me estoy dando cuenta que está mal el tacómetro del Mech. ¿Por qué? Porque marca que voy a 120, pero cuando abra el Route Advisor voy a 100. A ver. También el 75-50 marca que voy a 105 y voy a 100. Sí, yo también, mira. Ya le puse ahí a 94 y aquí marca que voy a... Como 115. O ni modo, es que este Mech lo hayan puesto con millas por hora. ¿Quién sabe? Está muy raro. Esas plantas que están... ¿Cuál? Esas, las que están aquí a la derecha. Plantas. No sé, quiero suponer que... ... sean los talleres de Flecha Azul o las empresas que están aquí. Aquí me regresa. ¿Qué dice? Para Celaya. Ah, caray. ¿Aquí no? No, a mí no. Me regreso para Celaya, al Marqué. Y que suba ahí a San Juan. Mi no me gobenazo. Los marranitos. Era hablando de Quintanilla. Ahí está. Simón. Simón. Cámara. No es que ibas a manejar a 80. Voy a 90. Ah, es cierto. Yo vengo a 94. Ah, yo voy a 100. Yo voy a 100 y me regresé. No es cierto, Goven. Que sí, Goven. A 95. Ya, fuera de broma. Tíralo, tíralo. Tíralos, tíralos. Los que iban a manejar bien. Los que iban a manejar bien. Los que iban a manejar bien. Yo voy a mi carrera bien. Llevas. Qué caray, Goven es. Tíralo, tíralo. Espejea. Tengo mi direccional, tengo mi direccional. Esos Goven es. A qué caray, mis ebrios, mi amor. Tíralos, tíralos, Gova. ¿Quién dice que mi carcacha no puede? Se Goven. Mira, ya me jodió el tráfico. O sea, anda quedando aquí parado. No que muy león. No que muy león. Ahorita, espérate. No que muy copión. Está cargando Minito. Se está recargando. No que muy copión. Mira, ya se recargó Minito y da. Sí, mi cargador. Mi cargador. De carga rápida. Mira, mira, iralo. ¡Ah, en los vidrios! Ah, el mío ya no avanza de 120. Oh, pues yo ya me quedé acá atrás. ¿Quién es la carcachita ahora? ¿Yisma? ¿Quién es la carcachita ahora? Ah, el mío ya no avanza de 120, Goven. Mejor nada. Aquí es mejor Mienta Meladina. Mienta Meladina. Mételo, un enfermo es potente. Qué cariñidinoso. ¿Y ahora qué hicieron? Nada de bueno. ¡Ah, mi miel! ¡Ah, mi miel! ¡Ah, chistando un montón de tráfico aquí! ¿Adivina por qué? Se hacen de ver el volteado. ¡Adivina dónde está! Ah, como que ya los voy viendo, ya está parando el tráfico. Timón, parado. Para, ahora, ahora. Parado tú, güey. No, otra cosa. A ver, Irma. Ahora, chocó una camioneta y un troque. No, ahora, ahora, por estar de mamas, choqué ya con el caracolito. Ese, Goven. Ese es su ídolo. Perdón, Goven. Ah, ese es su ídolo. Simón, no acuérdate que le copié a Colchris. Por eso choqué. Ay, sí, sí. Ya ves que soy el copión. Ey. Ay, qué cariño. ¡Qué gisma! Me vienes cazando, ¿verdad? Esa gente sin qué hacer. Cabara, 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 ya los vi. ¿Qué andan haciendo, niños? A ver, niños. Ayuda. ¿Qué andan haciendo, niños? Ayuda, ayuda, mi cariño. Se goven. Para que bajen mis pasajeros ahí que se quedan atrapados. No estorbe. Qué mal los refuerzos. Cabara los refuerzos. Como les decía, yo vengo a 20. Simón, mi goven. 20 millas. Pero vienes invadiendo carril. Vale, invadiendo. Aquí viene la revancha, aquí viene la revancha. Aquí viene la revancha. Por ahora, por ahora, por ahora. Sí, goven. Cámara, 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 cámara. Cámara, Isma, me enganché ahí. Venga, ¿por qué siempre mi camión es el que se voltea? Ya me imagino en la vida real todo chocado. Pobrecitos. Todo chocado. XD. Miren, miren ese conductor invadiendo carril. Ahora, cámara, cámara. Fíjese, ebrio de amor. Otro ebrio de amor. Estos ebrios de amor. A qué caray, ebrio. Áhrale, cámara. Se vio, desde mi vista, se vio bien. A mí es marico. A qué cara, Ismado. ¿Me doy cuenta que Isma se quitó palabras? Letras, letras. Yo no entender mi goven. Decía antes, Isma. Ah, sí. Ay, pendejo. Y su carita feliz. Perdón. Eh. Eh. Esa boquita, niño. Esa boquita. Era mejor que el Zuru tuneado a mi camión. Simón Zuru. ¿Cuánto tuneado? Simón Tunas. Ay. Tunas a 10 pesos la bolsita. ¿Hasta cuánto llega tu camión? El Meche. Yo creo igual como 120. ¿Te has encontrado con otro? Otro que... ¿Soy yo? ¿O escucho a Isma doble? No, yo lo escucho bien. A ver, a ver, a ver, a Isma. No. Bien serio. No. Explígame. ¿Soy yo? No, yo a lo Isma, ya lo escucho más con la voz más... Tureza. Ajá. Sin albur. Gruesotada. Gruesota. Ya la vas copiando con Chris. Con su voz y azota. El día de hoy traemos este Meche. Con cromática de flecha azul. ¿Ahora? ¿Ahora, ahora me creació? ¿Neta? No digas cosas. No manches, Meche. Ah, la viste, sí. Sí le creació a Meche. No, Meche. No, weón. Ya ni modo. Ya ni modo, Meche. Es un ratón vaquero. Ni modo, MeriJuan. MeriJuan. Ya ni modo, es mi ratón vaquero. Ándale por andar chocando. ¿Qué es el ratón vaquero? ¿Qué caray, patito, Juan? Con razón me mandaba a Zelaya. Ay, go. Ya ni modo, se le ayudo. Ahí está, ya entré. Simón. Ahí dijo, hijo. Entonces me entrabó el ATS y dije yo, ah, valió. ¿También? ¿También? Nada más fue así un, como se dice, un lagazo. Para ser muy rápido. ¿Cuánto le falta a ustedes? Ya, amigo, venimos. Ah, ya llegaron. Cinco minutos. Amigo, faltan cuatro horas. Ya vamos a dejar los clásicos aquí en la terminal de San Juan. Espérense, espérense, para entrar todos juntos. Simón, te esperamos aquí en la entradita. Sí, ya me desvié aquí a Mialco. ¿Por qué les caigo? Simón caído. Simón caído. Quiero un terno. Ay, ay, ay. ¿Un qué? Un terno. Ah, ambas aguas, Galvez, porque estamos aquí en la mera entrada del puente de la autopista. Ajá. O avanza el Isma acá del ladito, nos paramos. Ya le caí. Uy. No va, ya esté caído. Todavía sirve, todavía sirve. Ya le caí para la carnita asada aquí. Más Isma. Tiene mucha prisa. Sí, goben, porque vamos a entrar juntos. Pero agarles ponte acá atrás para entrar del más viejito. Tiene mucha prisa. Rebasenme, pues. Rebasenme. Apúrenle, carcachas. Saludos, saludos. Saludos, saludos al chat. No. 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 Saluditos, saluditos. Esa voz. Mucha prisa. Mira, ahí está el chanillo ya tomándole fotos a los clásicos. Ya, yo entro. Cúrate, chatarro. Chatarro. Ah, este, goben. ¡Qué entre! Ahí. ¡Ah, arriba, Samuel! Yo, goben, es que no te apuras. Pero no, no fue sin querer. Pero, ¿no que iba a entrar primero? Simón. Tíralo, tíralo. Ya me chocó. Pásale. Guay, goben. Ahora sí. Ahora sí, mis gobenes. Ahora sí, estamos todos juntos. Simón, vamos a entrar juntos, joven. El Dina va al lado del, creo, del Pegaso, ¿no? Sí. Bueno, dejas ese andén al lado del Pegaso, Isma, y ahí vas. Delay. Y los van transportados así, manejando. En una grúa. No, yo creo que sí los están manejando. Está bien que están chatarros, pero no tanto. Sí, goben. Es por eso los tienen ahí de colección, que todavía funciona. Tiene el guardia, ya viendo a los mamalones. Mira, ya viene viendo a los mamalones. A decir, ah, no manches, qué chido. Ahí están bien, los jóvenes. Saquen las cámaras. ¿Quién es el que está bailando ahí, el azulito? Sí, es cierto. Habla del Pegaso. Ajá. Está bailando, ¿no? No, mis jóvenes. Ay, no, tiene una escoba. A mí no me aparece la escoba. O sea, no, pero si te das cuenta, es como si tuviera ganado una escoba. Ah, Simón, escobín. Escobudo. Simón, escobas. Escobas el perico. Y nuevo amor. Pues nada, chavos, aquí vamos a dejar el video. ¿Algo más que quieran decir, compas? No. No. Pues bueno. Ya cortale. Sale Goven. ¿Ya quedó Goven? Ya Goven, ya voy a despedir el video apenas, Goven. No sea impaciente. Ya sé que se quiere ir a dormir otra vez. Pues nada, amigos, espero les haya gustado el video. Y pues nada, este, ahí nos vemos. Adiós, hasta luego. Adiós, adiós. 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 Adiós.